Nelson Mandela fue un abogado, político, filántropo y activista en contra del apartheid instaurado en Sudáfrica. Nació el 18 de julio de 1918 en el pueblo de Embeso, ubicado en el corazón de Sudáfrica. Su nombre de nacimiento en realidad era Roliglagla, que coloquialmente significa alborotador, pero cuando empezó a ir a la escuela, su maestra le dio el nombre de Nelson, pues en aquellos años era común cambiarle el nombre a los niños para que fueran más fáciles de pronunciar por los británicos. Su padre era uno de los jefes locales y consejeros del monarca, pero luego de enfrentar algunos problemas es expulsado del lugar, obligando a su familia a buscar otro sitio para vivir. Cuando tenía 9 años, su padre falleció, por lo que su madre lo llevó con el monarca de la aldea, quien decide criarlo y educarlo como a otro miembro de su familia. Cuando creció, empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Fort Her, pero fue expulsado después de que se enfrentara a la administración del lugar por la mala calidad de los alimentos que les daban. El rey de la aldea, al enterarse de la situación, decidió arreglarle un matrimonio. Sorprendido por esto, Nelson Mandela decidió escapar a Johannesburgo, donde trabajó un tiempo como vigilante y luego en un despacho de abogados, lugar en el que empezó a familiarizarse aún más con la política. El empezar a trabajar y vivir en carne propia la discriminación lo hicieron unirse a la CNA, un partido político que trataba de defender los derechos de los ciudadanos negros, y su misión principal era otorgarles el derecho a voto en las elecciones. Sin embargo, en el año de 1948, la situación en Sudáfrica empeoró. Las personas negras, que ya de por sí eran discriminadas, ahora serían tratadas todavía peor. A pesar de que los blancos conformaban solamente el 21% de la población en Sudáfrica, poseían todos los derechos, razón por la cual el 26 de mayo de ese año fueron los únicos que pudieron ejercer su voto en las elecciones generales del país. Esto permitió que el Partido Nacional se alzara con la victoria. Esta era una institución abiertamente racista, que aplicó un sistema de segregación racial conocido como el apartheid, que en lengua africans significa separación. Algunas de las medidas impuestas fueron el establecimiento de zonas segregadas en playas, parques, cementerios, autobuses o escuelas. Los matrimonios entre personas negras y blancas estaban completamente prohibidos. Las ciudades fueron divididas en distritos que solo podían ser habitados por blancos y otros por negros. Sin embargo, los barrios para blancos tenían mayores beneficios. Los cines, teatros, hoteles y restaurantes que se encontraban ahí no admitían a personas negras a menos de que trabajaran en el lugar. Los trenes, hospitales y ambulancias también estaban segregados. Si ocurría algún accidente, debía especificarse la raza de la víctima. Pero si la ambulancia era para personas blancas, podía negarse a atender a los pacientes negros. De igual manera, los hospitales para blancos tenían mejores doctores y equipo médico. El salario de una persona negra era prácticamente la mitad que el de una persona blanca. Es por todo esto que en 1953 Nelson Mandela junto con su amigo Oliver Tambo abren una firma de abogados, la cual fue la primera del país en ser dirigida por personas de raza negra. Sus oficinas estaban repletas de clientes que buscaban ayuda por las leyes opresoras del apartheid. Sin embargo, este lugar cerró un par de años después, cuando Nelson Mandela junto a Oliver Tambo y otras 154 personas fueron acusadas de traición, pues anteriormente el CNA y otros partidos políticos que velaban por los derechos de los negros habían redactado una carta de libertad en la que exigían que se respetaran sus derechos, ya que Sudáfrica le pertenecía a todos sus habitantes, tanto blancos como negros y que ningún gobierno podía reclamar la autoridad a menos de que fuera por la voluntad de los ciudadanos. Esto hizo que las 156 personas involucradas en la redacción de la carta fueran arrestadas y enjuiciadas por traición. Sin embargo, se los declaró inocentes un par de años después al no contar con pruebas suficientes para condenarlos. El 21 de marzo de 1960 se realizó una manifestación en contra del apartheid. Anteriormente, el gobierno había ordenado a las personas negras portar con ellos un documento que les autorizara visitar algunas zonas, o de lo contrario serían detenidos. Pero ese día, miles de manifestantes se dirigieron al municipio de Sherville sin llevar esos papeles, desatando un enfrentamiento entre la policía y los ciudadanos, lo cual terminó en un tiroteo en el que se reportaron 180 heridos y 69 muertos, denominando este trágico acontecimiento como la masacre de Sherville. Tras esto, el gobierno declaró a la CNA y a otras organizaciones como ilegales. Al ver las consecuencias de dicha masacre, pensaron que sería imposible negociar de manera pacífica con el gobierno, por lo que los antiguos miembros de la CNA, en la que estaba incluido Nelson Mandela, formaron una nueva organización llamada La Lanza de la Nación, que al contrario del anterior grupo, éste sí empleaba métodos más violentos para tratar de defender sus derechos. La principal técnica que emplearon fue el sabotaje, con el que trataron de bombardear centrales eléctricas, líneas telefónicas, sistemas de caminos e instalaciones militares, procurando que hubiera el menor número de heridos y realizando estos actos por las noches para evitar las multitudes. En esta etapa, Nelson Mandela fue enviado al extranjero para buscar apoyo en esta lucha, pero luego de su regreso fue capturado por la policía, siendo acusado de incitar huelgas de trabajadores y abandonar el país de forma ilegal. En el juicio, se presentó portando un atuendo tradicional y decidió defenderse a sí mismo sin llamar a ningún testigo. Fue hallado culpable y lo sentenciaron a cinco años de prisión, pero luego de un par de meses, la policía arrestó a varios miembros de La Lanza de la Nación encontrando documentos en los que se lo nombraba. Es aquí donde se inicia un juicio conocido como el proceso de Ribonia, en el que junto a otros miembros de la CNA fue acusado de sabotajes y conspiración para derrocar al gobierno. También fue aquí donde pronunció su famoso discurso de tres horas, llamado Estoy preparado para morir, en el que declaraba que había luchado contra la dominación blanca y contra la dominación negra, que anhelaba una sociedad libre y democrática, en la que todos pudieran vivir juntos, en armonía y con igualdad de oportunidades. Era un ideal por el que esperaba vivir y que deseaba alcanzar, pero si era necesario, era un ideal por el que también estaba dispuesto a morir. A pesar de que al inicio se pidió aplicar la pena de muerte, al final se los terminó condenando a cadena perpetua, y Nelson Mandela fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Robben Island, donde estuvo encerrado por 18 años. Aquí trabajó picando piedras y en una cantera de cal, donde al final del día terminaba con las manos ensangrentadas. Solo se le permitía recibir una carta y una visita cada seis meses. Su madre pudo visitarlo en 1968, pero murió unas semanas más tarde y no se le permitió ir a su funeral. A pesar de vivir en estas condiciones, supo sacar provecho de su estadía en prisión, pues por las noches realizaba sus estudios de derecho por correo, con el que obtendría su título de la Universidad de Londres. Estudió el Islam y convenció a sus compañeros de aprender la lengua africana, esto con la intención de mantener una mejor relación con los guardias y tratar de enseñarles las causas por las que luchaban, además de que se consideraba que esta era la mejor forma de conocer el pensamiento del otro bando. Les decía a sus compañeros que debían convertir esta prisión en un lugar de aprendizaje, por lo que compartían sus ideas y conocimientos entre ellos, creando una especie de universidad y reforzando su compañerismo. En el mes de abril de 1982, fue trasladado a la prisión de Polsmoor junto con algunos de sus compañeros de la CNA, donde se encontraron en mejores condiciones. La presión pública e internacional por la liberación de Nelson Mandela hicieron que el presidente de Sudáfrica le ofreciera ser liberado si rechazaba la violencia como una opción política. Ante esto, Nelson Mandela dio a conocer su punto de vista a través de su hija, quien leyó las palabras de su padre, diciendo que solo los hombres libres pueden negociar. Un prisionero no puede hacerlo, no podía comprometerse a nada mientras ni él ni el pueblo fueran libres, pues la libertad de ambos era inseparable. Unos años después, en 1988, fue trasladado a una prisión de baja seguridad llamada Victor Berster, en la que pudo obtener mayor comodidad, recibir más visitas y continuar con sus estudios. El presidente de Sudáfrica sufrió un derrame cerebral, por lo que fue sustituido por Frederick de Klerk, quien estaba dispuesto a terminar con el apartheid, declarando el 2 de febrero de 1990 que se volverían a legalizar los partidos políticos como el CNA. Derogó la segregación en los servicios y lugares públicos y liberó a aquellas personas que fueron encarcelados por formar parte de una organización política que hubiera sido prohibida, y entre estas personas se encontraba incluido Nelson Mandela. Después de 27 largos años de encarcelamiento, salió libre el 11 de febrero de 1990 y declaró que estaba comprometido con la paz. Creía en una reconciliación entre blancos y negros, pero dejó en claro que el CNA no podría renunciar al uso de la violencia si el gobierno continuaba oprimiendo al pueblo. La lucha armada sería empleada solamente como un método de defensa, pero esperaba que no fuera necesario usarla, pues si el gobierno estaba dispuesto a negociar, entonces todo se solucionaría. Solo quería que existiera paz y que las personas negras tuvieran el derecho a votar en las elecciones. Por aquellos años, una ola de violencia rodeaba Sudáfrica y se empezaron a hacer las negociaciones para otorgarles el derecho a voto a los negros. De Klerk y Mandela tuvieron muchas discusiones en esta etapa, principalmente porque los miembros de la CNA creían que existía un grupo al que denominaron como la Tercera Fuerza, que incitaba al uso de violencia con la finalidad de evitar estas negociaciones, y Mandela creía que de Klerk estaba involucrado o que conocía cuáles serían los futuros ataques perpetrados por este grupo. El 17 de marzo de 1992 se celebró un referéndum sobre el fin de la apartheid, en el que solo pudieron participar las personas blancas. Aquí se les preguntó si estaban de acuerdo con las negociaciones para poner fin a la apartheid, dando como resultado una aprobación que contó con el 68% de los votos. Al año siguiente, Nelson Mandela y Frederick de Klerk ganaron el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos de crear una nueva democracia en Sudáfrica y luchar por eliminar el régimen que azotaba a este país. Aunque hubieron muchos actos de violencia que pausaron las negociaciones en aquellos años, finalmente en 1994 se lograron hacer las elecciones generales, que marcaron el fin del apartheid y en las que pudieron participar los ciudadanos de cualquier raza. Fue en esas elecciones que Nelson Mandela fue elegido presidente, siendo el primer presidente negro en la historia de Sudáfrica. En su mandato, se preocupó por lograr una reconciliación en el país, para que dejara de existir esa brecha que separaba a los blancos y los negros, y ser lo que se denominó como la nación del arcoíris, por la gran cantidad de culturas que la habitaban. Le aseguró a las personas blancas y negras que estarían a salvo en su gobierno. Nombró a De Klerk como vicepresidente, aunque siguieron teniendo roces a lo largo de su mandato. Perdonó a los antiguos miembros del Partido Nacional que apoyaron el apartheid y los nombró ministros en diversas áreas. También alentó al país centero a apoyar al equipo nacional de rugby en la Copa Mundial de ese deporte que se celebró en Sudáfrica, pues anteriormente este equipo era muy odiado por las personas negras. Pero al llegar a ser uno de los finalistas en la Copa Mundial y recibir el apoyo público del presidente, todos se unieron para presenciar el campeonato, en el que Sudáfrica salió victoriosa, y Nelson Mandela le entregó el trofeo al capitán del equipo. Este gesto fue visto como uno de los pilares para la reconciliación entre los sudafricanos negros y blancos. Sin embargo, su gobierno no fue perfecto, pues tuvo muchas críticas por no combatir de manera eficaz la delincuencia, ya que el país tenía una de las tasas de criminalidad más altas del mundo. Además, también se le criticó por no hacer mucho por detener la pandemia del SIDA, aunque esto último sí fue admitido por el propio Mandela, y en años posteriores se preocupó por luchar contra esta enfermedad. Su mandato terminó el 14 de junio de 1999 y se retiró de la política, pero continuó dedicando su vida a la filantropía. Se crearon becas que llevan su nombre para ayudar económicamente a los ciudadanos africanos en los estudios de posgrado. También dio charlas y discursos para concientizar a las personas sobre la tuberculosis y el SIDA. En el 2008, cuando cumplió 90 años, dio un discurso en el que pedía a la gente rica que compartiera su riqueza con aquellos que no eran tan afortunados y no lograron vencer a la pobreza. Cuando se estaba decidiendo en qué lugar se celebraría la Copa Mundial de Fútbol del 2010, Mandela fue uno de los principales promotores para que Sudáfrica fuera elegido, pues contaba cómo este deporte lo ayudó mientras se encontraba encarcelado en el 5 de diciembre del 2013. Luego de sufrir una infección respiratoria, Nelson Mandela falleció a los 95 años de edad. A lo largo de su vida, tuvo tres esposas y un total de seis hijos. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 18 de julio como el Día Internacional de Nelson Mandela por ser la fecha de su nacimiento. A lo largo de su vida, luchó por que existiera igualdad de derechos entre todas las personas, sin importar cuál fuera el color de su piel. Supo perdonar a sus opresores, pero también se les enfrentó con coraje, demostrando que la valentía no significa carecer de miedo, sino aprender a conquistarlo. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras un pulgar arriba y lo compartas con tus amigos. Si tienes alguna sugerencia u opinión, puedes dejármela en los comentarios. Si quieres seguir viendo más videos así, por favor suscríbete a este canal, pues eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por ver este video.